Por primera vez, hermano alcalde llega a nuestra comunidad con su casa de hermanos y hermanas y por nuestros niños que hoy en día necesitan de apoyo de nuestras autoridades. Es para mí un gusto estar acá en la plaza de Chicadi y anunciarles que hemos conseguido el financiamiento para completar el aporte para que hagan su plaza y inauguremos la plaza más bonita del macro. La Paz, Ciudad de Movimiento, Gobierno Autónomo Municipal.